Hola y bienvenido a tu edición de Julio de Carrano 360, tu resumen mensual con la gente y proyectos ayudando a construir este increíble ecosistema. Más adelante en el show tendremos lo último de la actualización basil, tendremos recientes actualizaciones al proyecto Catalyst, la plataforma de innovación dirigida por multitudes. Midrill es una nueva pieza de tecnología diseñada para mejorar masivamente la velocidad y tiempos de sincronización para no uniéndose a la red, obtendremos lo último de eso, también estaremos con las tarifas de Babel, con nuestra ingeniera Polina Binagroa, pero antes de continuar dale like, suscríbete, dale a la campana para lo último del contenido y novedades de Carrano de acá del equipo IOG. Mientras nos acercamos a la actualización basil, es momento para otra actualización de desarrollo, como de costumbre estoy con Kevin, Nigel, hoy no pudo venir a la grabación, pero en su lugar está Javier del equipo de entrega. Kevin, comencemos con vos. Ha habido bastante actividad en el nodo en los últimos días. Absolutamente Tim, como de costumbre el equipo ha estado trabajando realmente duro para entregar beneficios de la bifurcación dura basil a la comunidad. La buena noticia es que esta semana tuvimos una nueva liberación, 1.35.2, que soluciona asuntos que encontramos. Estamos realizando los testeos finales de evaluaciones comparativas en este momento, así que 1.35.2, una liberación solo para red principal, soluciona asuntos que los operadores de Staples, Desar, Jardes Dubs, Testero Interno y otra gente ha identificado. El objetivo es que solucione todos los asuntos mientras avanzamos hacia la bifurcación dura basil. Obviamente, Tim, lo que estamos realizando en este momento es focalizarnos en testear, teniéndolo bien, no apurándonos. Y el apoyo a la comunidad ayudando a realizar esto ha sido absolutamente brillante. Hemos estado trabajando muy de cerca con muchos miembros y líderes de la comunidad para tener esto absolutamente bien. Por supuesto, Kevin, esto significa que las cosas están tomando más tiempo que lo que originalmente anticipamos, pero supongo que esto es la naturaleza de ello. Sí, Tim, estos desarrollos de software, inevitablemente pueden aparecer algunos asuntos y lo que nosotros tenemos que hacer es que tenemos que evaluar esos asuntos a medida que aparecen, determinar qué impacto podrían tener. Y tenemos que asegurarnos que cualquier asunto que podría afectar el uso del nodo mientras vamos a basil, que están completamente resueldos. Así que, obviamente, cuando realizamos un plan de despliegue, damos fechas para ayudar a la comunidad a planear su propio despliegue, pero esto está sujeto a los asuntos que hemos estado descubriendo, asegurándonos que no tenemos ningún asunto principal mientras vamos hacia la bifurcación dura. Como he dicho, los SPOs han sido geniales ayudando con ello. Obviamente, desde donde estamos, podría haber unas pocas semanas hasta que vayamos a la bifurcación dura. También tenemos que asegurar que los SPOs desarrollados de Apps Exchange están todos listos para ello. Sí, Tim, eso es increíblemente importante. Todos los usuarios tienen que estar listos para progresar hacia la bifurcación dura, asegurarse que es un proceso suave. Esto es muy importante para ellos, pero también para los usuarios finales de la blockchain Cardano. Mientras desplegamos las nuevas versiones de nodos, nos estaremos comunicando muy de cerca con los operadores de Stakepool y otros usuarios. Por favor, si estás en ese grupo, presta atención a esos anuncios. Tendremos grandes consejos y guías en el camino de actualización, tanto como para la red de pruebas como para la red principal. Estamos siguiendo el proceso que utilizamos para todos los despliegues, comprometiéndonos mucho con Exchange, socios de App. Tenemos comunicaciones muy de cerca con la fundación Cardano y otros socios de desarrollo. Todo el mundo se mantiene muy cercano en el bucle team. Gracias, Kevin. Javier, bienvenido a tu primer Cardano 360. Gracias por unirte en el lugar de Nigel. Javier, hablamos un poquito acerca del nodo con Kevin y algunos de los procesos que están ocurriendo. Este obviamente es un proyecto muy complejo con un montón de piezas móviles. Tu rol es ver cómo se mueven esas piezas. Quizás nos puedas contar un poquito más acerca del trabajo que has estado realizando. Sí, Tim. Como has dicho, esta es la actualización más significativa que hemos realizado hasta ahora. Hay un montón de piezas móviles de dependencias. Se ha realizado un montón de trabajo en el componente IOC Core, involucrando un montón de titulares. Pero por otro lado, también hay un montón de esfuerzo realizado en componentes corriente abajo, desde DVSync, todo el camino hasta el backend de billetera, GraphQL y también el explorador. Quiero agregar a lo que mencionó Kevin. Quiero destacar cuán útil ha sido la comunidad hasta ahora. Un montón de retroalimentación de los SPOs. Cada vez que había una nueva versión de nodo, actualizaron, proporcionaron retroalimentación. Y lo mismo para los desarrolladores. La retroalimentación que han proporcionado ha sido muy útil para testear sus propios nodos. Javier, hay mucho trabajo detrás de escena y progreso continuo para realizar esa bifurcación dura, pero también establecimos un conjunto de criterios objetivos para entender la disponibilidad del ecosistema. ¿Puedes contarnos al respecto? Nuestra prioridad es asegurar que tenemos las cosas hechas de la manera correcta. Si toma más tiempo, que así sea. Establecimos un par de criterios para hacer que esas cosas ocurran. Primero que todo, en términos de exchange, estamos apuntando a un 80% de integración completa por liquidez. Cuando se trata de SPOs, esperamos tener al menos un 75% de esos SPOs actualizados a la última versión del nodo. Y por supuesto, si miramos atrás, han habido un montón de trabajo en los últimos meses en el testeo de compatibilidad hacia atrás de versiones 1 y 2 de DApps. Así que quiero agradecerles a todos por el esfuerzo. Hablando de DApps, Kevin, una de las preguntas que recibimos de la comunidad es acerca del nuevo modelo de costos. ¿Puedes explicar un poco acerca del modelo de costo, Plutus, y por qué importa? Absolutamente, Tim. Esto obviamente es una cosa bastante técnica. El modelo de costo es una valoración de los costos de ejecución reales para uno de los primitivos Plutus. El equipo Plutus ha invertido un montón de tiempo y energía midiendo muy cuidadosamente todos los costos de ejecución en unos 168 diferentes parámetros. Esto estuvo integrado dentro del nuevo modelo de costo y el trabajo de diseño con la nueva versión del nodo que estamos desplegando para BASIL. Lo que hace el modelo de costo es permitir todas nuevas funciones de la versión 2 de Plutus, incluyendo scripts de referencia, entradas de referencia, datums en línea, etc. De manera muy importante para los usuarios finales y desarrolladores dApps, esto reducirá el costo de transacción para las dApps. Así que esperen ver menores costos de transacción para ejecutar los mismos scripts simplemente porque se beneficia Plutus del interpretador. Y estas funciones se utilizarán en un número de interesantes proyectos en el futuro, incluyendo por supuesto a Hydra, que está en desarrollo en este momento. Gracias Kevin y Javier por estas actualizaciones, los dejaré volver a su trabajo. Como he dicho, en este momento es un momento muy ocupado, ahí tenemos un resumen del progreso y desarrollo hacia la actualización BASIL. Todavía falta por llegar, pero haciendo buen progreso, descargando esos asuntos con el siempre presente soporte de la comunidad. Así que de nuevo, un agradecimiento a todo el mundo ayudando en este proceso.